Ella es Gabriela Santos, una sensual mexicana fanática de los tigres, y los apoya como edecán de uno de sus patrocinadores para estar con ellos siempre en el estadio. Esta sexy sirena regia, además, es conductora para diferentes programas locales en Monterrey, Nuevo León, México. Gabi tiene pareja sentimental, pero no se desanimen, eso no le impide que le guste presumir de todo en las redes sociales, como sus rutinas de ejercicio y dietas para siempre estar en forma, y donde día a día perfecciona su figura.